¿Qué tal? Soy Luis Tormo, soy residente del cuarto año del Hospital General de Castellón de Intensivos y vamos a hablar un poco de la residencia en este hospital. La UCI del Hospital General de Castellón se compone de 16 facultativos adjuntos, el jefe de servicio y 15 adjuntos y 10 residentes, a razón de 2 residentes cada año. Se trata de una UCI polivalente de 21 camas. El Hospital General de Castellón es el hospital de referencia de toda la provincia, siendo esta unidad de intensivos la de referencia de paciente neurocrítico y radiología intervencionista, por lo que recibimos, aparte de nuestros propios pacientes, pacientes de resto de hospitales provinciales. Además, nuestra unidad está incluida dentro del código infarto, del código ictus y del código politrauma. Nuestra actividad diaria y existencial compende la realización de técnicas como entubación del paciente que lo requiera, colocación de drenajes pericárdicos, pleurales o abdominales, la realización de ecografía a pie de cama, canalización de venas centrales o arterias o la colocación de marcapasos provisionales. Se realizan un total de 5 guardias. Los dos primeros años, el residente se encuentra rotando en diferentes servicios fuera de la UCI. Sin embargo, las guardias se reparten entre la UCI, urgencias y el servicio en el que estemos rotando si es que realizamos guardias ahí. A partir del tercer año, las guardias se realizan íntegramente en la UCI, a excepción del cuarto año que realizamos un total de 6 guardias en sano. Además, entre el cuarto y el quinto año, salimos del servicio también para realizar rotatorios externos, a saber, el rotatorio de electrofisiología para aprender a la colocación de marcapasos definitivos y cirugía cardíaca, que en este momento tenemos convenio con el Hospital General de Valencia. Durante los últimos años de residencia, el residente podrá optar a realizar rotatorios externos en otros hospitales según las preferencias del propio residente, tanto a nivel nacional como internacional, si así lo deseara. En cuanto a la realización de otras actividades del servicio, el personal adjunto está dividido en distintos grupos de trabajo, como hemodinámico, respiratorio y demás. Esto da pie a la realización de muchos trabajos de investigación que luego son trasladados a los congresos a los que acudimos tanto a nivel nacional como autonómico e internacional. La actividad docente del servicio incluye la recepción de estudiantes de cuarto y sexto de medicina que vienen aquí a formarse y a ver cómo funciona el servicio, así como nuestro personal acude a la facultad también a dar clase. Por último, destacar nuestra labor como coordinadores de trasplante de órganos, teniendo este hospital mucha experiencia en el explante de órganos y desde hace un año siendo implantador renal.